Che, las empanadas ¿Cómo es esto? ¿Fritas o hervidas? ¿Cómo las están comiendo, chicos, las empanadas? Che, tranqui, estás rebuscando para laburar El diablo Lo pones en el piso No, un capo el perro Un capo se robó la tortilla ahí Mi amor No, ahí le da pioca No, pioca celos de huevo, no, no Si no sopla el viento, le da Uhhh, amigo, y ahora que achemos, que achemos No comía, yo sé que tenía comida Y no sé que estos delatan Clarita No Clarita no fue, a ver ¿Quién se habrá comido la comida en la polenta de mamá? No, amigo, un amigote ¡Pero! 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 Tranqui, el perro No, no, los perros son más rápidos que los humanos, eh Te aviso que el que no corre huele acá mirá mirá se manduquea el flan lengüita más dijo uy qué bueno está esta vez está probadita una probadita más una probadita más y así es como comió el perro y no la familia completa más solo quería hacer café batido amigos yo esto no lo veo que termine bien el chef parte 2 che tranqui el que cola los fideos se les cayeron un poquito van a comer rico los amigos no se preocupen che tiene un poquito de hambre este pibe me di cuenta que está morfando de la olla literal todo lo que está comiendo el último vacuno de aquel arreo que yo tenía 11 si estamos en 11 y acabamos de comprar un sándwich ahí a la otra tira un sándwich y y mirá lo que es este sándwich encima pedimos dos acá está el otro y contame a ver y está igual tremendo sándwich no le estaba poniendo aceite al arroz y me confundí le puse detergente no amigo a tirarlo imagino que no lo comiste ¿no? comento están merendando con mi amiga si a ver los mates de mi amiga que están un poco vacíos los mates fritas ah son como unos palitos bastoncitos de grasa digamos bastante duro riquísima torta frita llorando porque comió un paticol boludo mirá mirá la emoción te sigue boludo nooo ¿qué haces señor? nunca había algo igual boludo me está llorando boludo se emociona se emociona porque está comiendo no entiendo amigo ¿qué pasó? un vegetariano después de años probando cosillas está muy cariño tremendo no puede creer lo que está comiendo ¿no? chan come me gusta la carne como le haga la perna no se quema no se coja ay dios no lo puede creer ¿no? una ex vegana comiendo carne ahora ahí la tiene che tranqui ¿qué hace las hamburguesas? se puede dedicar a otra cosa porque están perdiendo mercadería amigo nooo no 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 amigo se te se te pasó la polenta ¿qué pasó? ¿está duro no? ¿o la cuchara es muy blanda o? entramos en la parte che come esta banana es un plátano más duro no me gusta no te pregunto eso no se copió así claro amigo tenés que cocinarlo ¿está más duro eso? ¿cómo no come? ¿pero qué hace? ¿hace mal? no, no hace mal gente miren lo que es de dos pizzas y o sea corté en pedacitos sí y esto lo voy a llevar ahí en el cumple de la tía de Josué de mi hijo y bueno acá y bueno de dos pizzas me salió en total me salió veinti casi treinta 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 pedazos che no me dan ganas de comer esa pizza mía no es para nada tentadora che están fritando una pizza o sea una pizza frita ¿dónde la vistes hermano? ¿cómo te da el estómago para comer eso? no, no, esto es lo más asqueroso que vi en mi vida ¿quién se lo come? jeje no, tremendo este delivery con hambre boludo no, me vuelvo loca Biscochuelo, amigo El bizcochuelo vacío adentro ¿Qué pasó? Che, una tortita La tortita del cumpleaños Que no sé de qué es Bueno, de material, de cemento Che, la que hizo la torta Pero la torta se está como desarmando Porque el traslado se mueve mucho el auto Me parece Sellás por caer la torta, amigo ¿Qué hacemos? Acá se nos parte Llegamos justito Llegamos a destino con la torta Bueno, llegamos, me muero Quiero ver esa torta como llegó ya Pero hoy no la bajamos Capaz que cuando se la han entregado las manos Últimos minutos, hemos llegado a destino Uy, ya está morta, amigo Abrimos un fantoche ¿Un fantoche? ¿Qué pasó? Y hay uno y medio ¿Uno y medio? ¡Epa! ¡Qué suerte, amigo! Eso no le pasa a cualquiera, ¿eh? Che, sos hincha de River Y te hacen la torta de River con vos ¡Cadal! Mejor que sabés a quien soy Lloyd A mí ¡Qué pelotudo que soy! ¿Eh? ¿Qué? ¿Se da cuenta el todo? ¿Se da cuenta? Bueno, pero es como que el de River se come el de boca ¿Me entendés? Che, tranquilo Está limpia la tarjeta igual, ¿eh? No pasa nada Y supuestamente vienen todas estas galletitas Pero a mí me tocó ¡Ah! Te tocó de todas iguales, digamos ¡Ja! Yo se ríe de mi budín de naranja No, el budín de naranja parece un ladrillo, amigo Le voy a poner un poco de harina, huevo Bien, y naranja Se puede colgar en el llavero de tu casa Y si entra un ladrón Bien, lo sacás Esta manijita te hace todo Claro, agarrás de ahí y le das con todo Porque es un cascote lo que acaba de salir del horno A ver, tírame el piso ¿Ves? Es un golpe en seco que te da Bueno, se te quemó un poquito la pizza No importa Una lijadita Y sale al toque la quemadura No te preocupes, amigo Tomá Ahí tenés Ya está, ves, listo Después barres un poco lo único Ah, bueno Pero si el que me lima la pizza está así, está bien Dejo que se queme Dejo que se quede